Las marcas Nike y Porsche retiraron todo el apoyo a la tenista rusa María Sharapova después de que diera positivo en un control antidopaje, pero no solo ella ha tenido ese percance. Estos son otros atletas que fueron castigados por las marcas tras un escándalo. En octubre de 2012, Nike rompió relaciones con el ciclista Lance Armstrong citando fuerte evidencia de que se había drogado y que había engañado a la compañía por más de 10 años. Horas más tarde, la cervecera Ann Heuser-Busch también cortó lazos con el ciclista sin dar una razón explícita. Después de la temporada de 2002, los Lakers de Los Ángeles acababan de obtener tres títulos consecutivos de la NBA, por lo que su jugador estrella, Kobe Bryant, se convirtió en la cara de la franquicia. No obstante, eso cambió en 2003, cuando Bryant fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 19 años de edad en Colorado. Y aunque los fiscales retiraron el caso después de que la presunta víctima se negara a declarar en el juicio, McDonald's, Coca-Cola y Nutella cortaron toda relación con Bryant. Para 2008, el nadador estadounidense Michael Phelps había ganado más medallas de oro que cualquier otro atleta en la historia olímpica. Pero justo cuando parecía estar en la cumbre de su carrera, salieron a la luz una serie de fotos que mostraban a Phelps fumando marihuana de una pipa en una fiesta. Para hacer un control de los daños, la gigante Kellogg's decidió no renovar su contrato con él. Después de que presuntamente engañara a su esposa, quien estaba embarazada en ese momento, el delantero del Manchester United, Dwayne Rooney, fue cortado de un comercial de Coca-Cola, mientras que otro patrocinador, Tiger Beer, quitó todos los anuncios publicitarios en los que participaba Rooney. Tras el caso de Tiger Woods, las marcas empezaron a investigar más a los atletas que patrocinaban. El golfista se vio envuelto en un escándalo extramarital a finales de 2009, provocando que corporativos como Accenture, AT&T y Gatorade le dieran la espalda por completo al quien era el número uno en su especialidad. El Universal TV ¡Gracias por ver el video!